El doblaje castellano de My Dress of Darling lleva ya varias semanas en emisión, las suficientes como para poder hablar de él. Antes de empezar, cabe aclarar algunos puntos bastante importantes. La primera es que con este video no es demeritar el trabajo que se hizo, cada acercamiento es válido. Y pues bueno, en general ese trabajo me sorprendió bastante por varios detalles en particular. Lo segundo, si te gusta más alguna otra versión como la versión en latino, felicidades. Nadie te obliga ni a ver ese doblaje, ni mucho menos a ver este video. Si quieres uno en el que solo se hable de la versión en latino, pues ahí hay uno en el canal. Por último, este video tampoco es una comparación directamente con alguna otra versión. Si tomaré como referencia otras versiones del doblaje, porque vi la versión en inglés, la versión en latino y partes de la versión en portugués. Sin nada más aclarar, empecemos. Este doblaje forma parte de la primera oleada de doblajes en castellano de Crunchyroll. Entre esa primera oleada se encuentran cosas como The Rising of the Shield Hero, Jujutsu Kaisen y Ranking of Kings. Los cuales fueron, no son emitidos con un capítulo semana a semana. El doblaje fue grabado en el estudio BCI Sonigraf Barcelona. Entre las voces principales podemos encontrar a Wakanda Goyo ser interpretado por Luis Torreyas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Ibas a hacerlo? Ah, se han ido. Tienen cosas que hacer. Bueno, un poco me ha fastidiado. Y Roser Vilchi se interpreta a Marin Kitagawa. Lo que ves, ordenar, son los turnos. Antes he estado en el baño. Esta semana me toca a mí. ¿Dónde están los demás? ¿En serio? ¿Todos? Con respecto a las voces, la verdad es que me agradaron bastante. Haciendo a un lado el acento, lo cierto es que sí. Por momentos la voz de Marin me suena algo mayor, pero es notorio que la actriz juega con el personaje en el pasar de los capítulos. Inyectan una parte de sí en el mismo, lo cual casi no se nota, pero es bastante agradable de escuchar. A final de cuentas termina por tener su propia personalidad, y no mantiene siempre a Marin en ese tono dulce y tierno. Y cuando tiene que sonar más ruda o más grave, lo hace. Con respecto a la voz de Goyo, no tengo ninguna queja. La verdad es que me ha agradado bastante y pienso que está bien definida desde el primer capítulo. Aquí hay un punto a destacar con este doblaje, el cual pienso que es un mayor acierto con respecto a otras versiones. Y es que este bebe enteramente de la versión japonesa. Esto se puede notar desde los primeros capítulos, son cosas discretas, pero que marcan la diferencia. Como que a Marin le digan otaku en lugar de nerd en el primer capítulo cuando hablan del sujeto que se encontraron. Esto también se ve reflejado en el nombre del juego del cual surge Shizuku, ya que en varias versiones el juego es Slippery Girls, mientras que en la versión original y en esta es Slime Cup. Pero no solo eso, el hecho de que se base en la versión japonesa de Goyo nos deja en claro que algunos diálogos de otras versiones se modificaban por la versión en inglés. Por ejemplo, en el capítulo 4 cuando Marin ve a Goyo sonreír, le dice que su sonrisa es bonita. Mientras que en otras versiones Marin solo hacía alusión a que Goyo podía sonreír. Dejando esa parte de lado, un punto increíble es lo mucho que se esmeraron porque la sincronización de labios de los personajes estuviera bien hecha. No solo con que el diálogo no se salga, sino con seguir la gestimulación que se hace en la vida real para decir una palabra o una sílaba. Esto se nota desde el primer capítulo, ya que cuando Marin choca contra el escritorio de Goyo, esta le dice, Mientras que en la versión japonesa y en otras versiones solo se hace una expresión. Y es que ese punto es importante. Personalmente, hacía mucho que no veía un doblaje castellano de anime moderno, o bueno, más bien reciente. Siendo este mi primer acercamiento en un buen rato. Y siempre había sentido que los diálogos en castellano eran más elaborados o complejos que en sus contrapartes latinas, por ejemplo. Pero no, aquí se nota que se le metió mano al guión para que estuviera bien adaptado y además en el tema de la sincronización. Retomando el tema de la sincronización, esto se puede notar también en el capítulo 5, ya que cuando Marin con su cosplay puesto dice que se va a volver loca, la sílaba LO encaja de lleno con la expresión facial del personaje. Pero bueno, otro punto que me sorprendió bastante fue la atención al detalle que se le puso en puntos particulares, en el audio. En un primer momento creí que eran detalles o cosas que habían salido al azar, pero no, me explico. Normalmente, pues los personajes hablan en situaciones en las que se mueven o están de lado y demás. Y muchas veces esos detalles pasan sin pena ni gloria. Por ejemplo, en el capítulo 2 cuando Marin le cuenta a Goyo sobre Slippery Girls, esta se hace hacia adelante. En la versión en latino me dio la impresión de que únicamente se hizo una pausa para seguir hablando. ¿Lo has entendido? Creo que entiendo la idea general, pero tengo una duda. ¿Qué es? ¿El cumpleaños de Shizuku? No, no es eso, pero... Dime, ¿Slippery Girls 2 es un juego pervertido? Sí, es un bishojo, pero es épico. Entonces, eh... Mientras que en la versión en castellano sí se escucha directamente el cambio en la voz por el movimiento. Os... creo que... es un juego erótico, ¿verdad? Eso me ha parecido. Sí, de bishojo. Y uno de primera. A ver... ¿Este juego no debería ser para mayores de edad? Pero no solo eso, más adelante en ese mismo capítulo cuando Marin está de espaldas ante Goyo, se voltea y al principio el volumen se escucha bajo y después alto. O normal, cuando ya se había dado la vuelta completamente. Ahora mismo estás en bikini. Entonces... a ver... ¿No sientes nada de vergüenza? Ah, no, ¿qué va? ¿Por qué? Para convertirme en Shizuku tengo que hacer lo que dice el libro. Y más adelante, en el capítulo 5, cuando Marin dice que Traje le queda muy apretado y siente que se va a morir, su segundo diálogo se escucha particularmente bajo. Eso puede ser por dos cosas. En primera, por la posición en la que habla Marin. Y en segunda, porque pues se le estaba acabando el aire. En cualquiera de las dos posibilidades, ese tipo de detalles se agradecen bastante. A ver, sí, el doblaje castellano tiene cosas que me gustaron bastante, pero también tiene otras medio raras. Siendo la primera que en el capítulo 1 parece que no se decidían precisamente por cómo decir Goyo. Ya que en un principio decían Goyo, después Goyo y varias variaciones dentro de ese mismo capítulo. De igual forma, en el capítulo 2, los sonidos de Shizuku cuando Marin está hablando del juego se omiten completamente cuando ésta abre la boca y demás. Mientras que en la versión original los sonidos sí están. Como comentaba al principio, algo que me gustó bastante de esta versión es el hecho de que cuando Marin tiene que sonar no tan dulce lo hace. Esto se puede notar en la escena de cuando confronta a Goyo por ir corriendo de ella. Y con respecto a los detalles, hay uno que se me había pasado que pienso que de igual forma dejen claro como es que el doblaje puede aprovechar ciertos momentos. Cuando Goyo le dice a Marin que muchos creen que están empezando a salir o algo así, Marin hace expresiones para molestarlo. En la versión en latino y otras versiones, se escucha como si el personaje tuviera la boca cerrada. Mientras que en la versión en latino aprovecha que a Marin no se le ven los labios porque la protagonista está de espaldas. O bueno, la cámara está de espaldas realmente. Como el doblaje vive completamente de la versión en japonés, el apodo de Goyo que escuchamos en el primer capítulo en la versión original, Wachan, se traslada directamente. ¡Qué asco! No me lo puedo creer. ¿Por qué te gustan tanto las muñecas si eres un chico? ¡Te odio, Wachan! ¡Te odio muchísimo! Para terminar con las cosas que se me hacen medio raras, en el capítulo 1, cerca del inicio, creo que las expresiones de Marin antes de caerse están algo exageradas. De igual forma, antes de que el abuelo se caiga o vaya para atrás al ver lo que Goyo compró, no sé por qué eliminaron su expresión, se queda mudo. Para terminar con los aciertos del doblaje, es que no tiene al menos en los capítulos que he podido ver los cuales han sido cinco, ningún error técnico. Y es que, por ejemplo, no sé bajo qué circunstancias haya hecho el doblaje en inglés o la versión en portugués, pero sí sé que la versión en latino se hizo a distancia. Por ello, había algunos errores como que algunos diálogos se aceleraran de golpe o que la calidad de audio en determinados momentos no era inferior con respecto a los demás. Cosa que en castellano, pues, no ocurre. Y es que supongo que se habrá grabado en un estudio junto con los actores principales. O bueno, en realidad es suposición mía, pero viendo la calidad no se maría raro. Otro punto importante por la traducción y adaptación del doblaje es que este no presenta algún diálogo sin mucho sentido. Y este contrastándolo particularmente con algunas otras versiones como la latina, había diálogos que tenían errores ya fuera en la pronunciación de algo o directamente porque tenían como referencia la versión en inglés. Cosas como que en algún momento a Wakana le dijeran Wágara, que el maquillaje Yami le dijeran maquillaje de enferma, y en general pequeños detalles que al menos en la versión en castellano no están presentes. En conclusión, el doblaje me sorprendió gratamente, y tiene muchos elementos que lo diferencian de otras versiones, e independientemente de los prejuicios que se puedan tener sobre el doblaje castellano, eso no quita que es un acercamiento que tiene un gran esfuerzo, agrega sus propios diferenciadores y pone bastante tensión al detalle. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, dar like, suscribirte, y nos vemos en la próxima. Adiós.